Los enfermeros que atienden las urgencias en el Centro de Salud Gamonal Antigua irán al juzgado si los responsables de atención primaria no buscan una alternativa a este punto de atención continuada antes del próximo martes. Argumentan que estas instalaciones no son las más adecuadas para atender a los pacientes. No podemos seguir trabajando porque no es un centro legal para trabajar y solamente nos puede traer problemas a nosotros y a los usuarios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero este no es el único frente que está abierto en la sanidad pública en nuestra provincia. A esta hora, el gerente de SACIL está presentando oficialmente a la plantilla del hospital universitario al que será su nuevo director gerente, José María Romo. Algo que se produce tan solo 24 horas después de que todos los jefes de servicio se unieran para expresar su rechazo al cese de Ortiz de Valdivielso. Verónica González, ¿cómo ha sido el recibimiento de la plantilla del UBU al nuevo gerente? Pues como era de esperar, pocos profesionales sanitarios han acudido a la presentación del nuevo gerente del hospital, una decisión que ya habían tomado de manera global los jefes de servicio esta mañana. Me hubiera gustado un ambiente más amable, pero bueno, no he leído nada en contra de mí, sino en contra del cese de los dos. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles plantea que los 30 cuarteles que actualmente están operativos en la provincia de Burgos se agrupen en tan solo siete. Dicen que de este modo se contaría con más efectivos y se podría estar operativos durante las 24 horas del día. En unas unidades que puedan sacar patrullas 24 horas, 365 días del año, y tengan atención al ciudadano 24 horas. La Junta de Castilla y León tratará de potenciar los centros administrativos que tiene repartidos por la comunidad, especialmente en las zonas periféricas, como es el caso de Miranda de Ebro, cuyas dependencias visitaba esta mañana el consejero de la Presidencia. Poner en valor la actividad que desarrolla este centro administrativo aquí en Miranda y escuchar las demandas de los mirandeses es el principal objetivo del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que hoy visita estas instalaciones. En Deporte de San Pablo inició el curso de forma inmejorable en la pista de Fuenlabrada. Los azulones llevaron el peso del encuentro y se llevaron el triunfo por un cómodo 76 a 87. Nunca antes habían estrenado el campeonato doméstico con victoria. Mañana jueves comenzaremos la jornada con algunas nubes en la mitad norte de la provincia, pero con tendencia a que se vayan disipando. Lo más destacado será el aumento de las temperaturas, que se mantendrán en valores muy agradables en días sucesivos. José María Romo será el nuevo director gerente del Hospital Universitario de Burgos, en sustitución de Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, que fue cesado en la tarde del pasado lunes. Romo tiene amplia experiencia en la gestión de centros hospitalarios y hasta ahora está siendo presentado a los trabajadores del Hospital Universitario por parte del gerente del SACIL. Verónica González, buenas tardes. ¿Cómo se está desarrollando ese acto ahí en el complejo hospitalario? Muy buenas tardes, Luis Ángel. Pues así es, como bien dices, el gerente regional del SACIL está presentando ahora mismo al nuevo gerente del hospital, eso sí, con poco éxito de convocatoria, tal y como ya habían informado esta mañana los jefes de servicio de no acudir a esta presentación. El gerente regional de salud viene aquí para dar explicaciones del cese del ya exgerente del hospital. Asegura que es un tema organizativo y que hay que realizar nuevos proyectos y para ello es necesario cambiar el cargo y realizar un nuevo gerente. Las razones del cambio organizativo que pasa por redefinir el papel que va a cumplir el UBU con respecto a los hospitales del nivel 1 y 2, que obliga a que el hospital de Burgos, con las adaptaciones de plantilla que sean necesarios, garantice la cartera de servicios de otros hospitales. Me hubiera gustado un ambiente más amable, pero bueno, no he leído nada en contra de mí, sino en contra del jefe de la salud. Los enfermeros que atienden las urgencias en el punto de atención continuada de Gamonal han anunciado que van a denunciar a la gerencia de atención primaria si a partir del 1 de octubre siguen manteniendo su atención sanitaria en este centro. Lamentan que las instalaciones se encuentren fuera de la legalidad y que no garanticen la seguridad de los pacientes. La gerencia de atención primaria decidió el pasado 7 de agosto ante la falta de médicos que el punto de atención continuada de Gamonal se gestionase exclusivamente por profesionales de enfermería durante dos meses, una crisis a la que se añaden las malas condiciones de trabajo que tienen estos profesionales. Deficiencias estructurales sobre el estado de los suelos del PAC, la climatización, las humedades, las filtraciones, los espacios, la propia estructura obsoleta que impiden que la calidad de la asistencia que se presta sea la correcta. Aseguran que este deterioro ya lo pusieron en conocimiento de la gerencia en el año 2017 por lo que anuncian su intención de denunciarle si siguen manteniendo esta situación a partir del 1 de octubre. Es que no podemos seguir trabajando porque no es un centro legal para trabajar y solamente nos puede traer problemas a nosotros y a los usuarios. Señalan también que no se van a posicionar en cuanto a la idea de unificar las urgencias de atención primaria en el Divino Valles, aunque no les parece una mala opción. Por espacio, por comunicación, por accesos, por aparcamiento, sinceramente Divino Valles cumpliría circunstancias para mejorar la asistencia a los usuarios y la calidad asistencial, pero la decisión corresponde a la gerencia, evidentemente. Actualmente en el PAC de Gamonal hay dos enfermeras por turno. Bajo el lema medicamentos seguros y efectivos para todos, los farmacéuticos celebran hoy su Día Mundial. Quieren de este modo recordar a la población que trabajan cada día para garantizar el acceso a los fármacos y lograr con ello que los pacientes hagan un uso adecuado de los mismos. La innovación y la digitalización son los dos pilares fundamentales en los que se están apoyando actualmente las farmacias de Castilla y León. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide la reagrupación de los 30 cuarteles que hay actualmente en la provincia, en tan solo 7, pero con más efectivos y patrullas y que estén operativos durante las 24 horas del día. Aseguran que de este modo se ganaría en seguridad rural porque, según denuncian, actualmente la mayoría de las casas cuartel funcionan de forma muy deficiente. La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que de los 30 cuarteles de la provincia, solo 3, los de Aranda, Miranda y Medina, están operativos las 24 horas del día. Aseguran que en 17 de los puestos hay menos de 10 guardias civiles y algunos disponen solo de 4. Estamos dando una falsa seguridad a la gente y una falta de atención al ciudadano que no se acorde. También lamentan que tienen que recorrer muchos kilómetros para formar una patrulla conjunta. Dicen que la falta de personal se traduce en una deficiente respuesta. Hay patrullas que para responder a un aviso se tiene que recorrer cerca de 40 kilómetros para llegar a un aviso. Y si necesitas apoyo de otra patrulla, espera a ver si la encuentras. Por eso proponen mejoras que a su juicio pasan por dejar solo 7 cuarteles en las localidades de más de 2.000 habitantes y en el Alfoz de Burgos, pero con más efectivos en ellos. Y tengan atención al ciudadano 24 horas. Serían unidades, hay un estudio, que para que una unidad sea efectiva deberían de tener 46 efectivos. Burgos es la provincia de la región con más casos activos de violencia de género, un total de 550. Esta asociación denuncia que de los 11 efectivos de policía judicial dedicados a estas labores, solo 3 se dedican exclusivamente a ellas. Y que solo haya tres personas, aunque el resto de la unidad les apoyen o lo den apoyo, pues cuanto menos es llamativo. Reclaman más formación en esta materia y que los guardias en la reserva pasen a reforzar la protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Un hombre de 30 años de edad ha sido detenido en Burgos por llevar en su vehículo cerca de 4 kilos de hachís. El detenido es natural y residente en una comunidad autónoma limítrofe a nuestra provincia. Pero no ha sido la única incautación de droga de las fuerzas de seguridad en los últimos días. La Guardia Civil ha prendido 5 plantas de marihuana en el jardín de una vivienda del Alfot de Burgos y ha detenido a su propietario de 24 años. Tenían una altura superior a 1,80 metros y un peso en verde de 15 kilos. Y además, camufladas en el cauce seco de un arroyo en la comarca Odrapisuerga, se han incautado de otras 16 plantas con un peso de 8 kilos. Después de acometer los cambios en las delegaciones territoriales de la Junta, ahora llegan también modificaciones en la estrategia. Desde la Junta de Castilla y León apuestan por fomentar el acercamiento a las instituciones. Por eso, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se ha acercado esta mañana hasta el centro de Miranda para conocer la labor que se desarrolla allí. El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, continúa con su ronda de visitas por las delegaciones territoriales. Esta mañana ha sido el turno del centro administrativo de Miranda en lo que califica de esfuerzo de acercamiento. El nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León quiere hacer un especial esfuerzo de acercamiento a todos los territorios de nuestra comunidad autónoma y eso pasa no solamente por centrarse en las capitales de las provincias, de las nueve provincias de Castilla y León, sino también por acercarnos a todos los demás territorios que tienen cosas muy importantes que aportar a Castilla y León y que también están esperando cosas de la Junta de Castilla y León. Ibáñez ha destacado la labor de los más de 50 profesionales que trabajan en este centro para facilitar la coordinación y la labor ejecutiva con la Junta. Queremos poner en valor la actividad que desarrolla este centro administrativo con esta visita para que se sientan verdaderos protagonistas y partícipes del desarrollo de la actividad ejecutiva de la Junta de Castilla y León y de sus políticas en Miranda de Ebro y por supuesto para pedir ese especial esfuerzo, aunque nos consta que se está haciendo y muy bien, de atención a todos los mirandeses en los próximos años que durará esta legislatura. Además ha agradecido la labor de Juan Félix Ramos al frente de dicho centro y que cuenta con la plena confianza de la Junta. Ángel Ibáñez también visitaba esta mañana la Cámara de Comercio de Miranda. Allí ha destacado el papel clave de esta institución en el desarrollo socioeconómico de la localidad, así como el compromiso de establecer una financiación adecuada para esa Cámara. Además asegura que el acuerdo para recuperar las 35 horas semanales acordado el pasado mes de mayo no tiene vigencia porque se firmó con el anterior gobierno regional, pero que las negociaciones se mantienen abiertas para tratar de encontrar una solución. Necesitamos también que haya un escenario de estabilidad para que no haya que después volver a revertir esos derechos adquiridos de nuevo, pues evidentemente estamos en esa línea de negociación con las centrales sindicales y esperemos poder llegar a un acuerdo que contemple estas circunstancias porque es merecido que podamos alcanzar el objetivo en esta legislatura de las 35 horas. Y volvemos a hablar de temas relacionados con la sanidad. La falta de ginecólogos en el Hospital Comarcal de Aranda de Duero se va a agravar con una baja más. Así lo ha denunciado esta mañana los representantes de Podemos. El servicio se quedará tan solo con dos plazas cubiertas de las seis que están asignadas a ese hospital. La formación morada afirma que se trata de un problema de carácter estructural, una falta de especialistas que la Ribera del Duero lleva sufriendo durante meses. Por ello van a presentar una batería de medidas en las Cortes de Castilla y León para intentar atraer a médicos a las zonas rurales. Asimismo, desde Podemos desmienten las promesas realizadas por la Junta. No van a poder en unos días, como prometió el señor Igea hace esta misma semana, no van a poder en unos días simplemente paliar a cuatro ginecólogos. Pero sí lo que pueden hacer es una solución provisional, pero desde luego cubrir esas plazas a la mayor brevedad posible. Del 4 al 6 de octubre se va a celebrar la undécima edición del fin de semana Cidiano. Se trata de uno de los eventos más multitudinarios que se desarrollan en la ciudad de Burgos y en el que van a participar 31 asociaciones y contará con un programa más amplio con nuevos talleres, conferencias y recreaciones. El Centro Histórico de Burgos volverá a convertirse en un escenario medieval. Divulgar y promocionar a nivel nacional e internacional la figura de nuestro ilustre paisano, Rodrigo Díaz de Vivar. Más de 100 actividades lúdicas, culturales y gastronómicas formarán parte de la undécima edición del fin de semana Cidiano. Cuidando especialmente las citas tradicionales como son los torneos, los talleres infantiles o la jura de Santa Gadea. El programa incluye también varias novedades. El desfile infantil tendrá un nuevo recorrido y se celebrará la recreación de una boda medieval. Y los novios y sus comitivas saldrán del teatro principal hasta llegar a la Plaza Santa María, en la catedral, que es el lugar donde tendrá lugar una pequeña representación teatral con un abad, un chambelán, un bufón y varios cortesanos. La recreación de una construcción medieval o el aumento de los escenarios al paseo Sierra de Atapuerca y frente al complejo de la evolución humana serán también novedades en esta edición. El acto del pregón contará con la presencia de un jugular como maestro de ceremonias y habrá nuevos talleres destacándolos del espacio gastronómico. Habrá un taller participativo de recetas medievales con morcilla a cargo de la Fundación Lesmes, un taller de pisado de uva y realización de mosto y taller de elaboración de cerveza artesanal. El acto final en la Plaza del Cid contará con más actividades y se vuelve a convocar el concurso fotográfico para contar el fin de semana cidiano en imágenes. Las peñas de Burgos tienen previsto donar toda la recaudación de su sexta marcha solidaria a la Asociación Parkinson Burgos. Esperan vender 1.221 dorsales en homenaje al año de colocación de la primera piedra de nuestra catedral. Hasta el momento se han apuntado más de 900 personas que caminarán ocho kilómetros este domingo desde la Ventilla hasta el Parral. A las 12 del mediodía un millar de burgaleses, peñistas y no peñistas, partirán de la Ventilla rumbo al Parral. Cuando llegan los últimos empezará a repartir unos pinchos a todos los participantes con su dorsal totalmente gratuito y a partir de ahí habrá un sorteo de regalos de todas las casas comerciales. La sexta marcha de las peñas espera reunir a 1.221 andarines, cifra homenaje a la fecha de la colocación de la primera piedra de la catedral. Su dinero, los tres euros de inscripción, irá destinado íntegramente a Parkinson Burgos. Hay que seguir pagando muchos ladrillos y además también ya aquí en estas maravillosas instalaciones, sobre todo para nosotros, pues nos están surgiendo más proyectos y más posibilidades. Entonces pues todo va a ser para este nuevo edificio. La asociación todavía tiene que abonar 30.000 de los 500.000 euros que ha costado este nuevo centro multiservicios de atención integral. Empezamos con un presupuesto de 448.000 euros, pero bueno, pues lo que tienen las rehabilitaciones que te vas encontrando con cositas y van surgiendo cosas nuevas y si son 500 metros, 500.000 euros. En la provincia hay más de 1.700 diagnosticados. Aquí se atienden diariamente a unos 130. La Universidad de Burgos pondrá en marcha a partir de octubre el aula de danza contemporánea, un espacio para la formación, la investigación y la creación en el que se pretende acercar la danza tanto a la comunidad universitaria como a personas externas a la universidad. Se van a realizar tres módulos de formación trimestrales en los que se trabajará la conciencia corporal, la improvisación y se compondrá una pieza escénica. Además se van a realizar otras actividades más divulgativas relacionadas con otras disciplinas como el cine o la literatura. Esta aula de danza contemporánea sea un espacio abierto, un espacio de encuentro, de multidisciplinar entre personas y colectivos que tengan variedad de inquietudes. San Pablo inició el curso con una buena victoria en la pista de Fuenlabrada. Los azulones llevaron el peso del encuentro y gracias al acierto exterior y a la dirección de Ferran Basas vencieron por 76 a 87. El inicio de la temporada fue el deseado para un San Pablo que mostró credenciales en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Tras una salida de partido en el que la igualdad fue la tónica reinante, un pequeño parcial de los madrileños hizo reaccionar a Joan Peñarroya que con un tiempo muerto despertó a los suyos para acercarse a dos puntos, 22-20. En el segundo cuarto cambiaron las tornas. El acierto exterior de los tiradores burgaleses permitió abrir una brecha de nueve tantos al descanso, 41-50. En el tercer periodo la diferencia de los azulones fue increciendo y llegó a alcanzar los 17 de diferencia, aunque una pequeña reacción de los de J. Cuspinera la redujo a 13 antes de entrar en los 10 minutos decisivos. En el arranque del último cuarto un buen inicio de Fuenlabrada les acercó a tan solo 8 de distancia. En ese momento emergió la figura de Ferran Basas. El base catalán asumió galones en dirección y anotación y acabó cortando la remontada para permitir un cómodo triunfo por 76 a 87. El Miranda sigue entrenando con normalidad de cara a la salida del próximo domingo al campo del Deportivo de La Coruña. El principal problema para el cuadro rojillo es la pequeña plaga de lesiones que poco a poco va colapsando la enfermería. Martín Merkelanz, Mario Barco, Enric Franquesa y John Irazabal arrastran diversos problemas físicos que dejan mermado de efectivos al equipo para el viaje a Riazor. Preocupa especialmente el estado del ariete navarro. Y el Burgos Club de Fútbol se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Quintana Dueñas y volverá a hacerlo esta tarde en el plantillo para preparar el duelo ante el Salamanca. En la sesión matinal el susto lo daba el delantero sevillano Juanma que ha sufrido un percance que no le impidió sin embargo volver al campo y terminar el trabajo junto al resto de sus compañeros. Un entrenamiento que ha dirigido Fernando Estevez, después de haber sido ratificado ayer martes por la familia Caselli. La tensa espera y la intriga han terminado de momento en el Burgos Club de Fútbol. Fernando Estevez seguirá sentado en el banquillo. Desde la directiva se ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y calma y respaldar la labor realizada hasta ahora por el técnico granadino. Fernando va a seguir con nosotros y sí, cuando hablo simplemente de paciencia y de tranquilidad es un poco para que la afición no entre en desesperación porque en el fútbol siempre hay altibajos, hay momentos buenos y momentos malos y en los momentos malos es donde todos tenemos que estar unidos más que nunca. La decisión ha sido tomada después de una reunión en la que han estado presentes los máximos mandatarios y los capitanes del equipo. Franco Caselli también ha dejado claro que la forma de salir de la situación actual pasa porque todos los activos del club remen en la misma dirección. Los necesitamos más que nunca, necesitamos su apoyo, necesitamos de ellos, necesitamos que el domingo frente al Salamanca el campo reviente y bueno no tengo dudas que todos juntos sacaremos esto adelante porque el Burgos Club de Fútbol no es ni la familia Caselli, ni Fernando Esteves, ni los jugadores, es la afición y todos juntos. Por su parte el preparador burgalesista está muy satisfecho por seguir dirigiendo al plantel blanquí negro y tiene claro que también se ha escuchado la voz del vestuario. Creo que han valorado el trabajo que se está haciendo a nivel interno porque evidentemente sobre el terreno de juego no se está manifestando, no voy a defender eso sobre todo viniendo del partido del que venimos y sobre todo yo creo que han tenido en cuenta la voz del vestuario. Se desconoce hasta cuándo durará el crédito del entrenador. Lo que está claro es que ahora el foco vuelve a centrarse en el choque del domingo ante el Salamanca en el plantío. El Universidad de Burgos Colina Clinic va incorporando poco a poco a los jugadores que faltaban por llegar al equipo. El último ha sido el zaguero figuiano Jomar. El oceánico ha tenido diversos problemas burocráticos para conseguir el visado necesario para entrar en nuestro país. El jugador llegó el lunes y ya ha comenzado a trabajar con sus compañeros y debutará ante la Samboyana. Ya solo queda, por lo tanto, por unirse al equipo el internacional español Andrew Norton que llegará en octubre. Daniel Berzosa sigue demostrando su enorme porvenir en el mundo del tenis de mesa a nivel internacional con su bronce en la Golden Cup disputada en Croacia. Tras pasar la fase de grupos dejó en el camino a un jugador sueco, otro rumano y uno búlgaro, húngaro. Pero en las semifinales se vio frenado por el número uno del mundo, un palista chino que no le dejó ninguna opción y le relegó al tercer cajón del podio. Además, este fin de semana arrancará la competición el equipo masculino de Superdivisión ante Ispalis y el filial en Torrelavega con la presencia del propio Dani Berzosa. Anoche se celebraba en Valladolid la gala del trigésimo aniversario de la agencia ICAL y en ella se quiso galardonar a un personaje ilustre de cada una de las provincias de la comunidad. En el caso de Burgos, la elegida fue Cristina Gutiérrez. La piloto fue galardonada por sus éxitos deportivos y ya afronta sus próximos retos, como por ejemplo la participación en el Dakar 2020 para el que ya se está preparando. Pues así, con esas imágenes, con ese homenaje a Cristina Gutiérrez nos despedimos. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo, como siempre, con Daniel Angulo. Y recuerden que la actualidad regresa aquí, a la 8 Burgos, a partir de las 9 de la noche. Será con Rafa Rioja. Que tengan una buena tarde. Adiós. La imagen del satélite meteosea de hoy nos permitía ver cómo abundaba la nubosidad de tipo alto, los cirros, nubes blanquecinas, en la mitad norte de la península. También veíamos algunas nubes bajas entrando por Galicia, mientras en la mitad sur dominaban los cielos prácticamente despejados y así han estado durante todo el día. Y ya en la situación prevista para mañana vemos cómo las altas presiones se extienden por toda la península. Además, el anticiclón sigue centrado en su posición habitual, en las Islas Azores. Mañana, por lo tanto, el tiempo será estable y soleado en toda la península. Algunas nubes altas y algunas nieblas por la mañana en el noroeste, pero sin importancia. Y sobre todo mañana, ascenso notable de temperaturas en el norte y en el este. En concreto, para nuestra provincia en este jueves 26 de septiembre, día en el que se produce el equiluz, igual duración del día y la noche. Por el norte, cielos poco nubosos o despejados, con algunas neblinas matinales, temperaturas en ascenso máximas de 27 grados, mínimas entre 8 y 10. Por el valle del Ebro y por el este, también cielos poco nubosos o despejados, ambiente algo fresco al amanecer, mínimas entre 9 y 11 grados y máximas de 26 a 27 grados, con nubes altas o cirros por la tarde. En el centro oeste y noroeste, también una jornada de tiempo estable y seco, con ambiente fresco al amanecer, mínimas entre 8 y 10 grados, y luego máximas de hasta 25 en la capital, 26, 27 incluso por los valles del Pisurga y Arlanza, con aumento de nubes altas o cirros, nubes blanquecinas, durante el mediodía y por la tarde. Y en el sur, cielos poco nubosos despejados, con aumento de nubes altas también por la tarde, fresco al amanecer, mínimas de 7-9 grados y máximas de 25-26. Y en la sierra, también fresco al amanecer, mínimas de 5-8 grados y luego máximas de hasta 24-25, con nubes altas por la tarde. Mañana en Burgos Capital, ambiente agradable al mediodía, aunque fresco al amanecer, con aumento de nubes altas sin importancia. Y en los días siguientes va a continuar este típico veranillo de estas fechas de finales de septiembre, el veranillo de San Miguel, tanto el viernes, sábado y domingo, temperaturas muy agradables al mediodía, aunque algo frescas al amanecer.